Las primeras horas del alto el fuego entre Israel y las milicias de Gaza han transcurrido en calma, mientras en el Cairo prosiguen los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Esta nueva tregua de 72 horas exigida por Egipto, que actúa de mediador, trata de abrir una ventana al diálogo después de más de un mes de hostilidades. Horas antes del alto el fuego, milicianos palestinos dispararon varias andanadas de proyectiles contra ciudades israelíes. Por su parte, el ejército de Israel atacó al menos 20 objetivos en la franja que causaron la muerte de cuatro palestinos, dos de ellos menores. Para los palestinos, el futuro de las negociaciones depende de que Israel acepte todas sus demandas, la más importante, el levantamiento del bloqueo que sufre Gaza desde 2006. El actual enfrentamiento armado entre Israel y Gaza, que comenzó el pasado 8 de julio, se ha cobrado las vidas de casi 2.000 palestinos y 67 israelíes. Gracias por ver el video.